Delcy Rodríguez ratifica su compromiso a defender la paz ante sanciones de la UE Rodríguez recalcó que ninguna amenaza o extorsión desviarán su compromiso con la historia de dignidad y soberanía nacida de la mano. De Simón Bolívar Hum, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, ante las recientes sanciones impuestas por la UE hacia funcionarios venezolanos, ratificó su determinación a defender la paz, la democracia, la independencia nacional. A través de su cuenta en la red social Twitter, señaló que, jamás el mundo viejo imperial ni poder alguno doblegará mi determinación como venezolana a amar la tierra donde nací. Además, instó a alta representante de la UE para la política exterior, Federica Mogherini, a dar con los supuestos bienes que se atribuyen a Rodríguez y los ponga al servicio de la crisis migratoria que vive Europa, producto de los conflictos que países de ese continente atizan en África y Medio Oriente. La vicepresidenta recalcó en la plataforma digital que ninguna amenaza o extorsión desviarán su compromiso con la historia de dignidad y soberanía nacida de la mano de Simón Bolívar. 1. Mensaje personal a la UE ante sus medidas ilícitas como venezolana comprometida con la defensa de mi patria ratificó mi determinación a defender la paz, la democracia, la independencia nacional y la autodeterminación, derechos cume asisten como ciudadana de este gran país. 1. Https 2. Barra barra t. Co. Barra KB 8 LTOXMA Del C. Rodríguez Arroba de Rodríguez Ben Jung 25. 2018 2. 2. Ninguna amenaza, extorsión, medida arbitraria ni chantaje desviarán mi compromiso con la historia de libertad, dignidad y soberanía que nos legó Simón Bolívar, jamás el mundo viejo imperial ni poder alguno doblegará mi determinación como venezolana a amar la tierra donde nací, del Cirodríguez. Aprovecho la oportunidad para autorizar a la alta representante arroba federica moj para disponer de supuestos bienes a mi nombre, que no existen, y los destine a la atención de la crisis migratoria que han generado con sus políticas belicistas, racistas y xenófobas, del Cirodríguez arroba drodríguez ben yum 25, 2018.